Cuando digo que te amo, te crees Pues es cierto que es la pura realidad Hasta ahora siempre he sido esa que Eras solo, divertida y nada más Ahora no, ya no he de ser así Yo te juro que esta vez es verdadero amor Y no hagas caso de la gente, créeme Cuando digo que te amo, cuando digo que te amo Esto es cierto y es la pura realidad Ahora no, ya no he de ser así Yo te juro que esta vez es verdadero amor Y no hagas caso de la gente, créeme Cuando digo que te amo, cuando digo que te amo Eso es cierto y es la pura realidad Cuando digo que te amo, cuando digo que te amo Eso es cierto y es la pura realidad Cuando digo que te amo, créeme Ay, ya Y ya